Tengo un pique Mirá como está lloviendo Pero feliz como una lombriz Esto es vida Mirá, mirá, mirá Como paró la colita allá, hace una vueltita Y ese es un peje, es un peje Ay, como se lo juego Este es lindo pescado Este es lindo pescado Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto